Queremos recalcar un poco los torneos populares que vamos a realizar en la zona de pre-fiestas y que se tendrán las finales y el evento final en San Roque, en las fiestas patronales. Desde aquí quería agradecer la implicación de todos los clubes, aquí con nosotros está Jarrilleros y Oribecha, los dos representantes del baloncesto portugalujo, y también me gustaría agradecer a Jarrilleros Fútbol Sala y a Guretalde como el organizador del torneo de pádel. Bueno, pues un poco también es seguir un poco potenciando el deporte en verano, porque parece que muchas veces en verano dejamos de hacer deporte y no aquí en la vía Jarriller, la vía del deporte de la margen izquierda, pues lo que hacemos es seguir fomentando que todos los jóvenes y no tan jóvenes que quieran practicar el deporte lo puedan realizar con las cuadrillas o con sus amigos familiares que puedan realizar cualquier tipo de deporte. Hasta ahora veníamos haciendo el torneo popular de Fútbol Sala y lo hemos ido ampliando con otro tipo de deportes que nos ha ido pidiendo la ciudadanía. Éramos conscientes de que muchas veces para juntar un equipo de Fútbol Sala de cinco personas para que pueda jugar, pues a muchas cuadrillas les costaba, y otros deportes que se están realizando mucho en la villa son el baloncesto, que vamos a hacer una modalidad que es 3x3, y también un torneo de pádel y de tenis de mesa, que son dos modalidades que se puede jugar, o tenis de mesa en individual o pádel en parejas. En todas las modalidades hemos hecho diferentes formatos, tanto femenino como masculino, y se van a hacer en diferentes instalaciones. En la instalación de los llanos, que podemos hacer el pádel y el tenis de mesa, y en la instalación de Zubialde, que vamos a hacer el baloncesto y el fútbol sala. Para nosotros es un ejemplo de hacer las cosas coordinadas con los clubes deportivos, porque en el momento que les llamamos para poder organizar estos eventos junto con ellos, que creemos que son los que tienen que dinamizar el deporte en la villa, pues de primera nos dijeron todos que sí, los cuatro campeonatos que realizamos están teniendo muy buena acogida, ya hay mucha gente inscrita. Las inscripciones, en algunos casos, como el de pádel, se han finalizado ya, y queda alguna plaza vacía, así que animo a cualquiera que quiera inscribirse, que siga intentándolo, porque seguramente podamos ampliar el plazo y podamos seguir cogiendo parejas que quieran realizarlo. Y como comentaba antes con los representantes del club de baloncesto, ya tenemos bastantes niños y niñas inscritas en el 3x3, que se va a hacer en el Zubialde, y en el torneo popular de fútbol sala, que nunca tenemos ningún inconveniente, que siempre hay más solicitudes que plazas, pero bueno, yo creo que otro año más va a ser un éxito deportivo en las fiestas de San Roque. Y también me gustaría recalcar que volvemos a hacer el quinto campeonato de pesca para chiquis. Se va a realizar el día 13 de agosto, entre las 10 y media y la una y media del mediodía, en La Canilla, lo organiza la Casa de Andalucía, y es un concurso popular que los niños que quieran iniciarse en la pesca, pues monitores junto con la Casa de Andalucía, les inician en lo que es el arte de la pesca, y es algo muy popular, y que la verdad que muchos chiquis esperan, porque es el primer contacto con la ría, con la pesca, y tiene bastante aceptación. También en lo que es el deporte jarrillero, seguimos apostando por dos modalidades que llevamos ya mucho tiempo realizando, y una es el Campeonato Noble Villa de Portugalete, que se hace el 14 lunes, antes del chupinazo, a las 5 y media, en el campo de la Florida, y que es el partido en el que el Portu presenta la temporada, y este año va a jugar contra el Baracaldo. Es un partido de una gran rivalidad, Portu-Baracaldo, que nos va a poner un poco a medir en cómo vamos a empezar a hacer la temporada con el nuevo equipo, y que también veremos oficialmente la grada ya, y que será la presentación también del campo, aunque la presentamos ya en su día con el ascenso del KDT del Portu. Y también otra de las que iremos realizando ya muchísimos años es el Campeonato de Pelota a Mano, que se realizará el martes 15 de agosto, en fiestas, en el Frontón de los Llanos, a las 11 y media. Y ahí tenemos un primer partido que son de los chavales del club, que realizarán el Frontón de los Llanos, y después tenemos un torneo más profesional, en el que siempre tenemos el honor de contar con Riol, que es un pelotari de aquí del municipio, y que siempre trae mucha gente. Y animamos a todo el mundo que disfrute del deporte también en el mes de agosto, que disfrute del deporte en las fiestas populares. ¡Gracias!